Música Hola, le damos la bienvenida a Ecoprácticas, la campaña que le trae todo lo relacionado al ambiente, su uso sustentable, su protección y la relación que tiene con su calidad de vida y en especial con su salud. Y desde la ciudad de Amsterdam, en Holanda. Y hoy comenzamos con la parlamentaria verde, Susanne Craig, quien nos va a hablar de la transición energética a nivel global y de otros temas. Música He sido electa recientemente al Parlamento holandés por el Partido Verde. Realmente ha sido un honor ser una parlamentaria verde y como su representante, se trata de que los asuntos del ambiente y la sostenibilidad sean parte de la solución. No son componentes separados, sino que deben formar parte de una solución integral que combine equidad, justicia y asuntos ambientales. Ese es el enfoque que mi partido defiende y del cual me siento muy orgullosa de formar parte. En los próximos años vamos a ver una gran transición en la economía. Ahora tenemos una economía dependiente de energías fósiles, una economía vieja. Debemos garantizar una transición justa donde no repitamos los mismos errores del pasado, donde la industria de fósiles había permeado ampliamente los espacios de toma de decisiones. Una economía donde la equidad y la sostenibilidad deben ir de la mano. Yo creo firmemente que tanto a lo interno de los países como globalmente, solo si vemos una transición justa realmente podrá ser una economía sostenible. Holanda es uno de los países que por supuesto ha firmado el Acuerdo Climático de París. Y lo que vemos es que durante mucho tiempo efectivamente no estábamos haciendo suficiente para alcanzar los objetivos del acuerdo. En la lista europea, Holanda desafortunadamente se encuentra en el lugar más bajo, por ejemplo, en cuanto a la producción de energía sostenible. Lentamente se ve que las cosas están cambiando, pero nosotros como Partido Verde queremos ver urgencia y necesitamos ver ambición y necesitamos ver políticas más ambiciosas para alcanzar los acuerdos climáticos. Para ello es central la transición desde la producción de energía fósil hacia la producción de energía sostenible. En la actualidad, esa transición en el sistema de generación de energía está ocurriendo. Se pueden ver cambios hacia las formas de energías alternativas. Esa transición se va a acelerar, pero sí que necesitamos gobiernos ambiciosos que realmente tengan políticas que puedan impulsar esa transición. Y si lo hacemos, podemos deshacernos del petróleo en algunas décadas. Y eso es absolutamente necesario para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Antes de incorporarme al Parlamento, trabajé en el movimiento ambiental por años y he visto lo importante que es que la gente participe, se comprometa y exija esas transiciones justas que se necesitan ahora. Y puedo ver en el Parlamento que cuando la gente se levanta y dice basta y expresa no queremos una extensión adicional para un aeropuerto o no queremos una nueva planta de energía de carbón o la que tenemos debe cerrar, es realmente una voz muy fuerte. Y pienso que para una justa, rápida y urgente transición hacia las energías sostenibles, la participación ciudadana es obligatoria. Mientras usted ve este programa, la minería ilegal sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que esa crisis eléctrica que posiblemente usted padeció no solo tuvo que ver con el fenómeno del niño, sino también con la destrucción que hace la minería ilegal en la cuenca del río Caroní, principal afluente de la represa de Guri, donde se produce la mayor parte de la electricidad en Venezuela. El arco minero y la megaminería van a agravar esta situación. Por esto le pedimos que se active contra todos los proyectos mineros que afecten fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Música ¿Qué pasa si el Estado no presta el servicio de seguridad? De forma inmediata al Jardín Botánico de Caracas y al Herbario Nacional de Venezuela, este patrimonio de Venezuela y de la humanidad se va a perder en su totalidad. Por favor, ayúdanos a mantener nuestro patrimonio. Todos los sábados de aquí a finales de septiembre te invitamos a que participes a las jornadas de recuperación del Jardín Botánico. Tu Jardín Botánico, patrimonio de Venezuela, patrimonio de la humanidad. Te hacemos la invitación a que nos apoyes. Ven y participa. Cuando viaje, recuerde traer con usted de vuelta toda la basura, porque la basura no regresa sola. Es importante que lo haga para que cuando vuelva a ese sitio u otras personas lo hagan, lo pueda disfrutar. También con esto vamos a lograr un turismo sustentable y afianzar el potencial turístico de Venezuela. Recuerden, la basura no regresa sola.